Muy buenas, Robianos. Bienvenidos al unboxing de HTC Vive. Estamos aquí reunidos. Hola, ¿qué tal, Robianos? Aquí estamos de nuevo. Madre mía, Ramón, después de un año 2015 a dos velas que hemos estado sin nada. Y ahora en un par de meses tenemos ya aquí el CV1 y el HTC Vive. Sí, el CV1 que vimos ya en el anterior unboxing. Podéis ver aquí la caja, que recordáis, mucho más pequeña. La hemos puesto aquí para que os hagáis una idea de fijaros el tamaño de uno y otro, que me tapa entero. Pero bueno, es evidente que el Vive trae muchos más juguetes dentro. La escala de la habitación requiere más espacio, requiere más cajas. Tenemos mandos, controladores de movimiento y demás. Así que, si os parece, comentamos un poquito lo que es la caja. La del CV1. ¿Veis que el material es distinto, así como más un cartón de estos más suave, más pulido. Esto es cartón, cartón, cartón normal. Tiene normal y corriente. Y bueno, la caja, pues el logo de Vive, una imagen del casco, como podéis ver aquí. Y por detrás, pues unas pegatinas con los requisitos mínimos, etcétera. Que aquí, pues como curiosidad, no hemos encontrado ningún gazapo, no como en el Oculus. Pero vemos que los requisitos de HTC Bike son los mismos que el Rift, la misma 970, R9 290 y 545 90. Sin embargo, HTC dice que con 4 GB de RAM vamos bien. Mientras que en el caso de Oculus... 4 GB de RAM me parece muy bueno. Hacía fantástico. Yo lo veo demasiado conservador, la verdad, con 4 GB, sobre todo para el equipazo que hace falta para mover estos cacharros. Pero bueno, HTC dice que... También el tema de la escala de habitación, que comentan que podemos tener 3,5 x 3,5, lo que nos da una diagonal de 5 metros. Efectivamente. En la caja pone que la diagonal máxima es de 5 metros, con lo cual, pues es un tamaño recomendado si la habitación es cuadrada, en torno a 3,5 x 3,5. Si es alargada, pues a lo mejor nos podemos meter en 4 x 2, pero bueno, para que os hagáis una idea. Luego ya esto es recomendado. Luego ya también la gente hace lo que quiere y... No, ya habrá que ver hasta donde llega... Exactamente. A ver los sensores hasta donde alcanzan. Así que bueno, pues si os parece... Voy a retirar esta caja. Retiramos el Rift, que ya ha cumplido aquí con su labor, y nos centramos en abrir baile. Así que quitamos esto. La verdad es que el azul y tal, el toque que le da... A mi me gusta bastante, los colores. Sí, la verdad es que son los colores de Steam, aquí. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Algo que se ha doblado bastante. Un póster. Ah, aquí nos cuentan pues lo que hay en la caja, simplemente. Fijaos aquí todo el de Glosset. Aquí arriba podemos ver los sensores Lighthouse, los mandos del Vive, la caja de control se ve por aquí, el casco y un buen porrón de cables y demás, que los vamos a ver ahora uno por uno. Así que... Aquí detrás nos explican cómo colocar la habitación, la escala, cómo se ponen los Lighthouse. A ver si así lo podemos ver mejor. Fijaos, uno en una esquina, otro en otra esquina. Bueno, esto ya será cuestión de ir experimentando. Pero bueno, lo mismo. Bueno, dejamos fuera la hoja y empezamos a sacar cacharros. Fijaos, vamos a ver si no tiramos nada, para que os hagáis una pequeña idea del contenido de la caja. Aquí lo veis por la cámara. Vamos ahí, uno por uno. Pues pásame un Lighthouse, que creo que será Néstor. Sí, efectivamente. Parece un altavoz. Pequeño, pesa poco. Bueno. Sí, señor. Este es el sensor de movimiento, que lo que lleva es un láser que va haciendo barridos. Si no recuerdo mal, lleva un pequeño motor, que lo fabrica además una marca de discos duros. Y lo que hace es que está dando vueltas todo el rato y digamos que hace un escaneo vertical, un escaneo horizontal. Y eso es recibido por el casco, que es el que interpreta la posición. Porque los sensores Lighthouse, a diferencia del sistema de Oculus, el Constellation, no se conectan al PC. Simplemente requieren una conexión de corriente y punto, nada más. Detrás vemos que tiene aquí el adaptador DC. Esto que será, no sé si será el botón para sincronizar con el otro, ya lo veremos. Un conector micro USB, que creo que se utiliza para el tema de actualización de firmware. La marca de HTC. Aquí vemos detrás el tornillo también por si queremos empotrarlo. Y debajo lleva también, para enroscarlo, si tienes algún tripo o algo. Efectivamente. Lleva un tornillo en la parte trasera y otro tornillo en la parte inferior. Así que nada, los colocamos por aquí. Bueno, ¿qué tenemos por aquí ahora? Los famosos mandos. Las maracas. Las maracas, sí señor. Aquí tenemos uno. Un cable con el famoso agarre de seguridad para no perderlo. En este caso tenemos mucho ímpetu para lanzarlo. Se notan ligeras. Ahora después las pesaremos también, para echar un vistazo al... Eso da ligero y menos mamotreto que lo que eran los anteriores. Sí, verdad. Y aquí vemos todos los puntitos que recogen la señal del Lighthouse. Un botón de select, la superficie táctil que se pulsa, que si no me equivoco también tiene respuesta áptica. Otro botoncito aquí, y detrás tenemos un gatillo. ¿Te has enchufado? Yo estoy dándole aquí a los botones, pues igual se ha encendido. Yo he escuchado un ruido. Sí, igual viene con algo de batería. Sí, efectivamente. Si pulsamos el botón de abajo, se enciende el LED azul. Sí, está también buscando como loco el Bluetooth. ¿Podemos jugar ya? De momento no van a encontrar nada. Pero bueno, y no sé, la mano se nota... Se ve bastante ergonómico. Parece que no hace falta tener tampoco las manos muy grandes. Es que es muy ligero. No pesa nada. Sí. Los botones se ven... Parece que se alcanzan bastante bien. Lo que no sé es este de aquí. ¿Cómo se pulsará? Porque... Bueno, ya tenemos tiempo de jugar. Bueno, o sea, se ha apagado. Sí, mejor. Que ahorre batería. También, estos botones, la verdad es que no recuerdo si estaban en la anterior versión. Estos de los laterales. Sí, eso es lo que estaba comentando antes. Es que además, este botón del lateral, uno, es muy fácil pulsar. Sí, con el dedo, pero el otro. El otro no. Yo creo que simplemente por ser ambidextro los mandos. Claro, efectivamente. Utilizaremos uno en cada caso. Muy bien. Dejamos los mandos por aquí. Ahora lo iremos colocando todo. Seguimos con la caja y aquí ya aparece... Sí, bueno, lo voy sacando por ahí. Sí, lo voy a sacar. Guía de montaje de la instalación base. Así. Aquí parece que trae unas... Vamos a abrirlo. Incluso veo aquí unos tacos para el montaje. Efectivamente, para empotrarlo en la pared. Claro. Aquí podéis ver. Acepta ladra, andate uno ya. Sí, alguno está ya anidiendo la habitación y preparando. Bueno, alguno lo tendría hecho antes. Incluso antes de recibir el baile. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Un cable. Vamos a ver qué trae. Pues es un cable de audio. Un jack de estos de audio normal y corriente. Aquí, no sé si... Ahora sí. Recordemos que a diferencia de la versión original, tanto el HTC Byte Pre como este, que es la versión final, las estaciones la dejadas pueden operar de forma inalámbrica o bien con cable. Entonces, pues si tenemos la oportunidad de conectar el cable entre ambas, el cable imagino que medirá bastante, pues lo podemos hacer por cable. Si no, pues ellas dos entre sí se detectan y se ven de forma inalámbrica, que yo creo que será... Al final el problema es lo de siempre. Nada como un cable. Nada tan fiable como un cable. Es cuestión de probarlo como funciona. Yo creo que no tiene que dar problemas. Ahora hay que probarlo, sí. ¿Habemos más por ahí? Sí, sí. Hasta dos de corriente. A ver... Y esto podría ser la caja de control donde van todos los cables. Vamos a comprobarlo. No, ese es de corriente, ¿no? A ver... Ah, no, sí, sí. Sí, sí, tiene razón. Sí, sí, tiene razón. Este me ha adaptado. Sí, es que la forma me recuerda a las que he visto. Sí, a las que menudo adaptador, ¿no? Sí. Otra de las diferencias con Oculus Rift, eh, Oculus no trae adaptador de corriente, saca toda la energía que necesita de los puertos USB. Por eso el Rift requiere USB 3, mientras que Byte funciona perfectamente con USB 2, porque saca, saca la corriente. Y requiere unos cuantos no como HTC. Y requiere unos cuantos, efectivamente. HTC Byte con un solo puerto USB tenemos suficiente. Pues esto sí será lo que tú comentas. Tiene pinta. Sí, ¿verdad? O no, es otro adaptador de corriente. Es quizá... Ah, bueno, claro, es que los... Sí, sí, claro, efectivamente. Sí, sí. Por supuesto, los Lighthouse... Hay que enchufarlos. Hay que enchufarlos. Entonces, no sabemos si serán... Sí, imaginamos que los dos serán de Lighthouse. No, y también el detalle que venían justo debajo de donde están los Lighthouse. Con lo cual... Sí, sí. Algunas veces parece que somos nuevos aquí. Es obvio. Vale, dos cables de corriente de los Lighthouse. Y creo que hemos terminado ahí con esto. Sí, aquí ya está vacío el tema de los Lighthouse. A ver, ¿qué hay debajo de los mandos? Pues sorpresa. Qué emocionante esto. Más adaptadores de corriente. Esto parece... Y los cables USB para los adaptadores, supongo. Sí, son adaptadores... Para cargar los mandos, digo yo. Vamos a abrir uno porque parece que es un adaptador que tiene por un lado corriente y por el otro lado para enchufar un cable USB. Que están aquí. Efectivamente. marca HTC. Y aquí tenemos un puerto USB. Y aquí tenemos el cable USB. Ya de entrada estoy viendo que el Lighthouse va a ser un poquito más complejo de instalar que el Rift. Bueno. Porque otra cosa no, pero cables llevamos ya unos cuantos. Pero todos estos... parece que lleva batería. O sea, en teoría de momentos de primeras para probarlo... Sí, sí, no, si eso va. Para probarlo no será necesario. Pero sí, se ve efectivamente lo que hemos comentado alguna vez que la escala de habitación es un poquito más engorrosa de montar. Una vez que lo tengamos todo en su sitio, pues luego ya va a funcionar. Pero merece la pena. Desde luego poder moverte... Bueno, aquí está vacío. Ya no queda nada, ¿no? Bueno, ahora viene pues... Lo dejamos en su sitio y vamos a sacar ya el casco en sí. Que lo tenemos aquí. Pesa. Viene protegido en una funda. No parece que pese mucho. Así que lo desvelamos. Y aquí tenemos el Vive. Por fin. Versión final. Con su buen rollo de cable aquí. Aquí vemos el conector USB, conector HDMI. Y otro cablecito que parece de corriente. Y bueno, se nota ligero también, por supuesto. Aquí se ven las lentes. Aquí se ve... Aquí se nota bastante... Se ve mucho los aros del fresnel, cosa que en el... Mucho más, ¿no? En el riff se nota bastante menos, pero aquí... No sé si la cámara lo recoge bien, pero se ven bastante los aros de... De las lentes fresneles. Además, estas lentes parece que están así como cortadas por un lado. Y aquí tienen esta cosa que es... Este... Esta pieza de plástico para la nariz, que lo que hace es que parece que yo veo para tapar un poquito la... La luz. Y el sistema de... De sujeción... Es un... Es de plástico también, pero parece que... Menos rígido. Es menos rígido que el de... Que el del riff, efectivamente. También porque el vibe en la parte trasera no necesita tener... Sensores de... Los famosos emisores de infrarrojos que utiliza el... El óculos. Porque claro, aquí tenemos dos estaciones lejanas, una frente de otra. Y siempre habrá una que esté mirando de frente al casco o de lado. Y entonces en la parte trasera, pues no tiene... No tiene nada. En teoría, si recordamos, lo único que cambia con la versión pre... Es precisamente la cinta y un poco el acabado, ¿no? Y que aquí no pone pre, ¿no? Y entra con la cosilla. Efectivamente. Sí, porque básicamente era igual. Aquí, ¿qué diferencia vemos también con el riff? Que aquí tenemos un buen porrón de cables. Tres y uno, cuatro... Claro, el de los cascos, que no lleva. Salen tres cables. Mientras que en el caso del riff, pues lo ha resuelto todo con uno solo. Por cierto. Pero bueno, yo me imagino que una vez que lo lleves puesto te dará igual también. El tema de los cascos. Se supone que traía unos cascos... Se supone que traía unos... De estos pequeñitos, ¿no? Unos cascos de estos que se meten en el interior de la vida. Quizás no lo hemos dejado. Ahora lo buscaremos. Echa un vistazo por ahí, a ver si... Si es posible de... Si queda algo o... Debajo, quizás. A lo mejor sale eso. Sí, porque además yo creo que nos falta todavía la caja de control del... Ah, efectivamente. Si es que aquí hay... Ah, ¿qué tienes? Nos hemos dejado... Un compartimento. Sí, secreto aquí detrás. Para que veáis que es la primera vez de verdad que abrimos la... O sea, no tenemos ni guarra de dónde están las cosas. Encima de la caja de... O sea, donde venía el casco va esta más cajita. Vale. Con más cosas. Habrá más cosas. La caja de control, efectivamente. El manual, entre otras cosas. Vamos a ir sacando. Aquí tenemos una interfaz facial. Narrow Face, pone aquí, para caras estrechas. O sea, que la que lleva puesta será para caras anchas. Joder. Para caraduras. Narrow Face. La famosa caja de control, que a ver si la conseguimos sacar. Aquí está. Nos recuerda la del DK1. Bueno, la otra no era tan bonita ni tan pulida. Pero sí, aquí lleva conecte. Efectivamente, conector de corriente. Conector USB. Otro conector HDMI. Hay un total de cuatro conectores. Y aquí un indicador que pone PC. Esta parte va al PC. Aquí pone VR. Esta parte es la que va al Vive. Aquí se conectarán estos cables. Muy bien. Bueno, y el acabado y tal, en general, bastante bien, ¿no? O sea, por lo que parece. Sí, no se ven los típicos plásticos estos chinos que... No, se ve... Pues eso, se ve... Se toca aquí de esos colores marrón o beige, no sé. Dejamos esto aquí. Aquí todavía quedan cosas. Un plástico por aquí. ¿Qué es eso? Que ahora mismo no sé lo que es. ¿Qué más? Esto creo que son los auriculares. Pues es algo que pega. Pues no lo despegue, de momento. Sí, igual simplemente es para... No sé, para evitar algún rostro o algo. Sí, esto creo que son los auriculares. Efectivamente. No esperamos que no sean del chino. Sí. Auriculares de estos intraurales que se llaman. Creo que lo he dicho bien. Sí, bueno. De los que te metes dentro de la oreja. Efectivamente. A ver si los podemos sacar sin cargar más nada. Esto pues hay gente que lo lleva mejor, gente que lo lleva peor, gente que le molesta. Concretamente, yo siempre he usado esos cascos. Soy así especial. Me gusta, pero porque al contrario de la realidad virtual, me gustaba escuchar un poco de lo que ocurría alrededor mío. Sí. No me gustaba aislarme con los otros cascos. Aquí trae un juego de... Pero en este caso... Sí, unas cuantas gomas de estas para... Que dependerá de la oreja de cada uno, claro. Hay algunas que entran mejor, otras que entran peor. Vemos que el cable es muy pequeño... O quizás simplemente recambios también suelen traer. Sí, pero son de distintos tamaños, por lo que veo. Hay unos más grandes, otros más grandes. Vale, quitamos esto. Sí, el diseño de los cascos. Son de HTC, evidentemente. Y sí, pues yo creo que pegan con el conjunto. Vemos que el cable es muy pequeñito porque esto, como ya sabéis, se conecta... Lo llevas... Aquí. Directamente al casco. No, pero si no recuerdo mal, se enchufaba en algún sitio de la carcasa. A ver si vemos algún conector para auriculares por aquí. Bueno, yo apostaría que es este, pero bueno. No lo sé, a lo mejor es ese. Tendremos que averiguarlo. Yo creo recordar haber visto algún vídeo en el que lo enchufan en algún sitio por... por aquí o por aquí arriba. ¿De la versión final? No, era con el pre. Que a lo mejor es una de las cosas que, como comentábamos... Igual a cambiar. A ver, probé. A ver, claros. Aquí la hoja de garantía, que también estamos deseando leerla entera. Multitud de idiomas. Yo creo que es ahí, ¿eh? No parece llevar nada. Vamos a ver... Otra cajita. Otro adaptador de corriente. Para la caja de control. Ya tenemos los de los dos lighthouse y los de la cajita de control. Sí. No, la verdad es que puertos USB nos vamos a ahorrar, pero enchufes de corriente de momento ya necesitamos tres. Sí. Y además, que son los laijados, que no al lado, que a lo mejor hay que utilizar algún prolongador o algo. Aquí tenemos una para limpiar las gafas. Otro cablecito más. HDMI por los dos lados. Y USB. Y ya está, ¿no? No nos dejamos nada. Yo creo que ya no nos dejamos nada. Esto es todo lo que esconde la caja del Vive. Bueno. Yo, la verdad es que mirándolo, sí quiero decir que no es que sea una sensación mala, pero me parece mejor acabado el de Oculus. Ahora los pondremos los dos aquí encima para verlos. Pero que no quiere decir que esté mal, ¿sabes? Sí. Bueno. Sí, yo creo que también, en parte, Vive está... Es que lo veo en el plástico, simplemente. No es que sea un plástico mala calidad, pero es la sensación que me da. También Vive es que está obligada a utilizar las marcas estas tipo queso brujer. Ya, ya. Por su sistema de tracking. Entonces, claro, Oculus, como tiene los emisores infrarrojos, se ha podido permitir el lujo de encerrarlo todo. Se ve mucho menos tocho que la versión primera. Que la versión primera, la que probamos aquí en Murcia hace unos meses ya. Sí, es más pequeño. Pero yo, vamos, ya sin tener al lado el CV1, lo veo más grande también. Efectivamente, como comentaba antes, se ven brutalmente las líneas de frena. Los circuitos de frena, que me imagino que una vez que lo lleve expuesto, pues, el efecto tendrá que desaparecer. Lo averiguaremos en los próximos días. A ver la espuma, qué tal se comporta. Sí, esto lo que tendremos que ir viendo también, próximamente, será... Cómo funciona todo lo dentro. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un tornillo. Esto se gira y... Sí, efectivamente. Esto es lo que mueve. No sé si se ve en el vídeo, pero esto... Las lentes, ¿no? O sea, para la distancia... Ajusta la distancia interpupilar. Aquí dentro, también tiene más mecanismos que son para ajustar la separación del bloque de las lentes y la pantalla de nuestra cara. También, por si vamos a utilizar gafas y demás. Ajá. Y bueno, vamos a hacer una primera... Venga, póntelo. Una primera prueba de ponérmelo. Pues, bueno, de momento bien. ¿Lo tienes bien por detrás? Me parece que te lo veo raro. Por detrás... Es que creo que tengo que ajustarme bien las correas, pero... No estoy mal. Claro que también es que el cable, como lo tengo aquí colgando el rollo, me hace de contrapeso. Y entonces, por eso lo tengo bien. Como la otra vez. Lo tengo bien. Sí que es verdad. Ya os puedo decir que después de los días que llevo probando el Oculus Rift, el CV1, que por ejemplo, el tema del aislamiento de luz está mucho mejor en el HTC. Aquí no entra absolutamente nada. Pero ahí me imagino porque te está apretando por todos lados. ¿No? O hazlo. También puede ser, pero yo es que en el caso del Rift, aunque me lo he intentado acercar más y demás, el hueco para la nariz creo que es más grande en el caso del Rift y entra más luz. Aquí en cambio, gracias a esta pieza de plástico que hemos comentado antes, se bloquea mucho mejor la luz y no parece que entre tanto. Pues yo creo que ahora ya, si os parece, despejamos un poquito la mesa. Sí, pero antes me la pongo yo. Ponemos el CV1. Sí, sí. No hemos comentado nada de la cámara, que se ve ahí delante. Pero déjame que por la boca también, ¿no? Pontero, pontero. No había dicho nada de la parte de atrás, sigue un poco más rígida, pero como has dicho tú, no tiene nada que ver con la de Oculus. Sí, la de Oculus es plástico duro, vamos, y aquí se ve pues eso, un poquito más rígido, siempre de hecho. No sé yo si se lo va a tener que abrir o... Mira, a ver, yo me lo he podido poner sin muchos problemas. Bueno, el cable gacho... Sí que parece que habrá que abrirlo un poco, porque está muy arriba de atrás. Sí, esto ya es cuestión de ir ajustándoselo. Bueno, la primera impresión que me da a mí, aparte de que está muy apretado, es que claro, la gracia que tenía el de Oculus es que si te tocabas de atrás, te lo... Tirabas un poco hacia atrás y se hizo. Te tocaba menos de abajo, ¿no? Era el tema. Sí. En este, pues, mi sensación es que te toca por todos lados, vamos, como te he comentado antes. Que te aprietas más en toda la cara. Sí, sí, en todos sentidos. Habrá que ver abriéndolo, que vamos a abrirlo, ya que estamos. Un segundillo, porque por arriba también... Sí, la cinta de arriba también se tendrá que ver. Importante. Bastante ancha la cinta de arriba, por cierto, por lo que veo. Sí. Ahora seguro que me ha pasado. Vamos a ver. Sí, esto ya es cuestión de ir. Ahora me lo... Ahora te quedas suelto de más. A ver, un segundillo. Vale. Cosas del directo. Bueno, así nos damos cuenta también si es fácil de ajustar. Sí, bueno, también tenemos experiencia ya ajustándonos, ¿cachar? Pero sí, ¿no? No sé. Mejor. Mejor. Pero ya te digo, no... O sea, seguro que va muy bien. Pero es lo que te digo. Valoro mucho la ergonomía. Y aquí en este aspecto el tema de... Lo que hablábamos otras veces de PlayStation VR, ¿no? Yo creo que en ese aspecto está por detrás de Oculus. Es la primera sensación que me da. Habrá que verlo usándolo. Sí, luego ajustándoselo bien y demás. Pero sí. Yo también sí que le veo a las cintas. Le veo... Me da más sensación de... Lo veo más parecido a los... Pues eso, a los kits de desarrollo que hemos visto. Tanto tipo de K2 y demás. Todo lo que es el... El lateral, fijaos esto. Está... Pues está suelto. Todo... ¿No veis? Todo lo que hace el movimiento se ve más suelto. En cambio, en el C1, ahora lo compararemos. Esto de una pieza, es más rígido. Es más sensación de una gorra. Que en la cual es todo rígido, te lo pones y... Pero bueno, es la primera impresión. No, es simplemente eso. Que la verdad es que lo estaba pensando... No quería decirlo, pero es que es verdad. Me recuerda un poco al estilo de los DK. De Oculus, ¿no? Que es lo que acaba de decir tú. Efectivamente. Que bueno, que no quiere decir que sea malo. No, si esto yo me imagino que una vez que te lo pones y... Y empiezas a funcionar con él, pues funcionará fenomenal. Y buscarle bien tu... Claro. Esto está bien estudiado. La diferencia es eso. Que el otro, desde el primer momento que te lo pones... Notas como que... Sí, sí. Te queda como un guante. Es que... Y el toquecito este que dijimos el otro día. Cuando tú mismo le diste hacia atrás. Es que marca la diferencia con... Efectivamente. Bueno, entonces ahora yo creo que sí. Llega el momento de probarlos los dos, ¿no? Aquí. Vamos a tener los dos en la mesa. Bueno, más que probarlos... No, probarlos es sopesarlos, más bien. Sí, sí. Y comentar un poquito más en detalle las diferencias entre Vive y Oculus Rift. Y aquí tenemos ya los dos cascos frente a frente. Oculus Rift, CV1, HTC Vive, uno al lado del otro. Y vamos a comentar un poco así las sensaciones de lo que es tenerlos en la mano, ergonomía, peso... Pues lo que podemos nos dar, simplemente teniéndolos los dos. Con el Rift llevamos ya, pues eso, como 10-12 días con él, usándolo prácticamente a diario. El HTC todavía no lo hemos estrenado. Así que el Versus completo llegará en los próximos días. Pero mientras tanto, pues simplemente hablar de lo que es la sensación en la mano y es Oculus Rift. Estarás de acuerdo conmigo, Ramón es mucho más pequeño. Se nota además una barbaridad. Si os fijáis, solo tenéis que verlos de frente. Es bastante más bajo, como un dedo. Y si los ponemos uno encima del otro, también es más estrecho. El hueco interior, así a ojos, se ve muy similar. Aunque también comentan que con gafas dicen que el Vive es más cómodo de utilizar, que tiene más espacio. Pero yo creo que andará también por ahí. Será una cosa parecida. Y bueno, lo que comentamos hace un momento. Aquí podemos observar la estructura de lo que es el Rift, la versión comercial. Entonces todo esto es una pieza rígida. Todo rígido. La parte de atrás también, fijaos. Es completamente rígido. La estructura con los auriculares. Entonces eso, a la hora de ponérselo... Bueno, yo ya llevo tiempo con él, pero es que para mí es simplemente hacer así. Y así. Y ya lo tengo. Y ya si quiero me lo aprieto de aquí atrás. Me lo coloco y se queda en el sitio. Y no se mueve. Todo esto es una pieza rígida. HTC Vive. Pues no tiene nada que ver. Fijaos la parte de atrás cómo se queda. Bueno, ahora mismo el problema del cable, ¿no? Pero... Pero claro, es que es otra forma, ¿no? De afrontar el problema. Todas las cintas están sueltas y es eso. Más parecido a lo que es un DK. Un kit de desarrollo de Oculus. No tiene nada que ver. Lo que comentabas el otro día. De la marca de Vive. De atrás de Oculus, ¿no? Y aquí está más disimulada, ¿no? Efectivamente. Aquí tenemos el logotipo de HTC que podemos ver que es... Claro, aquí es otra cosa. No, pero... Bueno, está aquí pero me refiero lo que es la forma de... Es el mismo logo, sí. Aquí es distinto. Entonces, lo que estábamos comentando que lo que es el acabado, en el caso del Rift, es... Esto es de tela. Esto es un... Es un plástico... No sé. Yo lo veo más... Como más fino, más... Un acabado más... Más atractivo para mí. No sé si es la sensación. La sensación. O sea, este se ve más este tipo de plástico. Lo veo más kit de desarrollo, realmente. Justo. Aunque es un dispositivo final. Pero teniéndolos uno al lado de otro, la sensación es... Es eso, ¿no? O sea... Es justo lo que iba a comentar. Tengo que decir, yo personalmente, estéticamente, parece que me gusta más el Rift. Aunque luego este tenga otras ventajas, ¿no? Ya veremos luego si el tema de FOG, escala de editación, todo eso. No, yo de primera es lo que te digo también, o sea... Pero se ve... Tú lo ves los dos y es lo que dices. Te da más sensación. O sea, yo creo que si le preguntas a alguien, a cualquiera, pues te va a decir, oye, este lo veo más... Mejor acabado, ¿no? Parece que este entra más por la vista, ¿no? Más que el Vive. Más ligero. Parece de primera. Más ligero también. Nos da la sensación también al tenerlos en la mano. Coger cada uno con una mano. El Vive lo noto más pesado, pero sin duda, ¿eh? O sea, ahora veremos la diferencia que hay, pero yo lo noto más... Eso, más tocho. Se ve más pesado. Es que... Si es que es evidente al tenerlos uno al lado del otro. Y... Bueno, ya que estamos podemos ver... Aquí tenemos la... El Narrow Face, ¿no? La espuma para... Las caras estrechas. La espuma que la hemos sacado de la caja. Que eso no... Podemos sacarla y ver la diferencia con la... No sé cómo llamarlo... De la cara normal. Que habré que quitarlo. Yo no sé si esto es simplemente tirando. Pues aquí parece que lleva un clip. Un clip aquí arriba. Como se puede ver aquí. ¿Sabes? Sí. Pero a mí me da... A mí me da un poco de respeto, ¿sabes? A ver. Tiene garantía. Sale. Sale bastante bien. Aquí pone White Face. Efectivamente. Está white. Ancha. Cara ancha y cara estrecha. Ajá. Entonces... De primera vez... ¿Ves? ¿Notas alguna diferencia? Pues... No sé. Cuesta, ¿eh? Es difícil de ver, ¿eh? Tú le ves algo porque... No sé. A ver. Una dentro de la otra. Si le damos la vuelta... Es que parece que... Que sean iguales, ¿no? Sí. Es más pequeña esta. Pero no mucho más, ¿no? Sí. El Narrow Faces, fijaos. Porque estas encajan aquí perfectamente. Una dentro de la otra. Y si lo ponemos al revés... ¿Veis? Le falta... Le falta un trozo así. Esta es más... Más pequeña. Esta será mejor para el tema de... Ah! Y para el tema de las gafas también. Aunque las dos parece que tienen aquí. En el lateral. No sé si se aprecian. La hendidura esa. Tiene aquí una hendidura. Cosa que no tiene el riff. Que creo que le vendría muy bien. Ajá. Y bueno, está bien contar con las dos... Con las dos opciones. Y ahora que hemos quitado... La interfaz facial. Pues podemos ver un poquito mejor aquí dentro. Le puedes quitar el protector, ¿no? El mecanismo de las lentes. Vamos a quitar ya esto. El protector de las... De las lentes. Lo dejamos aquí. Y aquí efectivamente se ve... Claro, esta es otra de las diferencias que... Que por lo menos a mí es la sensación que me da. Aquí dentro. Se observa el... 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 El mecanismo de las lentes. Si te fijas. Si te fijas. Si movemos. Vemos como se mueven. Y cuando se mueven. Dejan al descubierto un hueco. Ajá. Y esto, Oculus... Claro, la diferencia con la tela que lleva... Oculus lo ha resuelto poniendo una tela. Simplemente aquí, cuando movemos las lentes... La tela lo tapa todo. Entonces, una vez más, es más sensación de... 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 De. Vamos a verlo ahora. Fijaos. Como es moverlo, hacia un lado y hacia otro. Se observa el hueco. Entonces, por eso, éste, da la sensación... Yo, por lo menos a mí, me lo parece, de... De... De un acabado más... 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 Me he llevado a proyectos de la cámara Bueno, hay que quitarlo de todas formas Entonces, no sé, si os parece podemos pasar a pesarlos Sí Y así comprobamos Por cierto, mencionar que la pieza esta que hemos comentado antes Si no nos equivocamos es para la caja de control Para pegarla debajo Para que no se resbale Y que no se resbale, efectivamente Bueno, cogemos nuestra báscula Que aunque no la podéis ver en la cámara Pero os aseguro que os voy a decir la verdad de lo que pone Recordamos el caso del Rift Que si no lo colomaran en torno a 470 o así Vamos a ver lo que marca Sí, 473, 74 Que era un poquito más que el DK2 Más que el DK2, porque el DK2 creo que era unos 450, 60 Que era un poquito más ligero Pero es lo que comentábamos Que se repartía el peso por el tema de la sujeción Efectivamente, se reparte mejor Vamos a ver el bike, qué diferencia tiene Según la báscula Y aquí me indica unos 550 gramos Entonces hablamos de una diferencia notable O sea, 70, 80 gramos de diferencia El bike es más pesado ¿Cuáles son las razones? Pues bueno, entre otras cosas me imagino que lleva también más Lleva la cámara adentro Lleva más quizá la... Me imagino que dentro también a nivel de... Como tiene también la opción de acercar y separar la lente De la lente y la... El bloque de lo que son las lentes y las pantallas Moverlo hacia delante y hacia atrás Eso también requiere un mecanismo Claro, requiere unos raíles Entonces... Todo eso añade... Añade peso a la fuerza Y imagino que el tema de los sensores que lleva en este caso HTC Bike No tiene nada que ver con los que lleva Oculus para su sistema O sea, todo esto quizá pues... Estos sensores pues... No sé, igual son un poco más... O por la misma estructura de tener que sentar más grande, ¿no? Pues... Toda... Yo la verdad es que... Yo lo veo todo... La diferencia la veo en el plástico O sea, aquí veo mucho plástico Se ve mucho... Es que es lo que hablábamos, el acabado Se ve mucho práctico Y este se ve más... Es que... Quizá también sea difícil con estas formas que tiene que tener Darle un acabado así El efecto que sobrehuye que tiene el Bike Para poder... Que los sensores recojan bien la... La información de los Lighthouse Pues me imagino que obliga... Pero yo es que... A ver... Lo que hablábamos son sensaciones, primeras impresiones Pero no logro quitarme la cabeza Que me da como si fuera una versión de desarrollo El acabado, ¿vale? Sí, sí... El... Yo lo veo claro, vamos, no sé El tenerlos uno en la del otro Pues efectivamente Luego ahí ya tenemos que ver... No, claro La calidad de las lentes El ángulo de visión Fog, comodidad cuando lo llevemos un rato Pero... Primeras sensaciones, a primera vista El tenerlos los dos en la mano Nos gusta más el riff Que nadie nos llame palmeros ni nada Pero... Pero... No, es la realidad Tener la oportunidad de tenerlos los dos en la mano Es más pequeño Más ligero Más... Y más bonito A mí me parece más bonito Y bueno, el tema de los auriculares también A mí me parece un acierto Que los lleve aquí Y estos, pues bueno Ya sabéis que hay que ponérselos y quitárselos Cada vez que... Cada vez que... Bueno, lo que has dicho tú Intra ocular... Ocular... Intra... Intra auricular Sí, bueno, que hay que metérselo entre la oreja Con lo cual, pues si se lo voy a enseñar a más gente Tendrás que llevar un poco de cuidado Con el tema de la limpieza La higiene Y demás Porque estos van dentro del canal Pero bueno, si no te gustan Pues le enchufas los que tú uses normalmente Y ya está Sí, efectivamente Lleva un conector jack Normal y corriente Y es simplemente pues enchufarlo Que... La parte de trasera Sí, no, ahí Joder Venga, la primera No soy zurdo Ahí está Que... Que precisamente una de las ventajas Que comentabas tú En el otro unboxing y demás Es que... Este te lo quitas todo Ya está Y aquí claro Te tendrías que quitar los cascos Y el casco Claro Este sale todo de un bloque Y te lo pones de un bloque El... El Vive, pues... Tiene... Los cascos por un lado Los auriculares por otro Y lo que es el visor Por otro Entonces, bueno Lo que es ergonomía Tendremos que pasar tiempo con el Vive Para... Para probar y ver qué tal nos sentimos Qué tal nos movemos A escala de habitación Pero vamos, yo digo que... Yo, mis primeras sensaciones Por lo que me he puesto en la cara Es que... Te toca por toda la cara Como... Como el DK2 O el DK1 La diferencia del DK1 Como ya vimos el otro día Que me sorprendió bastante Es que pesaba muchísimo menos Creo que eran 300 y pico gramos Sí, en el más ligero de todo Claro, porque también toda la electrónica Va afuera En la caja de control Claro, claro Que por cierto Aquí también va... La caja de control también tiene un montón de cosas Menos mal Menos mal Que no hay Pues sí Y... Y lo que decía que... Claro... Estamos hablando de que pesa más que el DK2 Yo para mi gusto La verdad es que el DK2 ergonómicamente Pues... No me gusta O sea, yo lo digo sinceramente Y... Entonces así de primera Mi reacción es un poco... Como cuidado, ¿no? Pero habrá que verlo Si de verdad Tiene algún... O sea, porque así es difícil De primeras ponerse el casco y apreciar Lo que hablábamos de... Si se distribuye el peso Si se nota Hay que ajustarse bien las correas y demás Claro... Porque yo al final esto, aunque no sea tan rígido como en el caso del Rift Pero tiene que funcionar de manera... La forma es parecida Y yo creo que tiene que funcionar de forma similar Y probablemente al final, una vez que nos acostumbramos a ponerlo y demás La única diferencia sea los cascos Que tienes que poner los cascos Pero yo... Creo que por lo demás van a ser iguales No, por eso Que son cosas que... Hay que probarlo bien Y ya veremos Hay que probarlo bien Pasar tiempo con él Y bueno... Y sobre todo lo que más ganas tenemos es de montarlo en una habitación grande Y movernos Y utilizar los controladores Touch Que es lo que más nos... Que ahora mismo pues... Los Touch, no, los Touch son los de Oculus Las maracas... O sea... Los controladores de HTC Vive Sí, las maracas para los amigos Que es lo que más nos apetece Porque es una de las cosas que más... Echamos de menos con el Rift Que sí, es muy bonito Realidad virtual La sensación de tener ahí presencia Pero es que... Falta vernos las manos, ¿no? O sea, falta algo más La posibilidad de interactuar Algo que no sea un simple mando a distancia Aunque no sea... Aunque la experiencia no haga nada con las manos El simple hecho de... De tener las manos delante Es lo que dices tú Eleva la inmersión y hace que... Que te lo creas más, ¿no? Que ahora sí con Oculus Ya ahora mismo... O sea, es bastante... Increíble, ¿no? La experiencia Pero es la sensación Y bueno... Hay que decir que... El mérito que tiene HTC Que llegó en... Se presentó el año pasado En la... En la Mobile World Congress De Barcelona En 2015 Y aquí está el problema Y aquí está ya afuera Ha tenido sus retrasos también Y sus historias Efectivamente Pero... Pero oye... La apuesta que han tenido Por una experiencia diferente, ¿no? Porque... Yo no sé lo que habría pasado Si no hubiera llegado a HTC Quizá no estaremos hablando De escala de habitación Y estaremos simplemente hablando De jugar sentados Sí, y a lo mejor Ni... Igual los TOCs Ni siquiera los habría mostrado En público, Oculus Sí, por eso que... Que ha llegado ahí Ha mostrado una experiencia De realidad virtual Muy buena Que yo a mi juicio O sea, aquí no estoy hablando Del casco y tal Sino simplemente De lo que es la escala de habitación Que como sabéis Que se puede tanto en Oculus Como con HTC Para mí eso es... Realidad virtual En palabras mayúsculas Lo... Lo que puedes experimentar Y vivir ahí Sí, sí Yo además La única ocasión que he tenido De probar Vice Que fue el... El año pasado Aquí en Murcia Cuando... Cuando se produjo el evento En el Inmersa Y hasta años luz O sea... El... El hecho de verte las manos De moverte, de caminar No tiene nada que ver Entonces... A nivel de ergonomía A lo mejor parece que... Parece... Que Oculus... Lo tiene un poquito mejor Pero HTC Vive Pues cuenta en su favor Con el... Con el tema de la... Con la experiencia que ofrece Con la... Mi sensación ahora mismo De ergonomía Para mí sigue ganando Playstation VR Por lo que sabéis que... Es que... Es que... No te toca... No te toca nada Aunque con la última pieza Que le pusieron de plástico Por el tema de la luz Me imagino Pues sí que te lo puede apretar Y te puede dejar marca Pero ya eso ya... Habrá que ajustarlo bien Y tal Pero es la sensación que me da Que está por encima En ergonomía, claro No... La calidad ya... Sabemos que... Tienen más resolución Las lentes serán diferentes también Lógicamente Sí, además no es lo mismo conectarlo a un PC Que a una Play 4 También... Va un poquito también Pero bueno... Y... Sí... Bueno... Pues... Poco más que añadir ya... Que... Queremos... Pasar a probarlo los dos Y contar nuestras sensaciones Ya enfrentándolos Cara a cara Más allá de lo que es La... La sensación de tenerlo en la mano La ergonomía Sino que ya es... Pues eso... Probar experiencias... Configurar bien la... La habitación... Y sacarle todo el jugo... Posible al Vive Y entonces ya pues... Hacernos ya... Poder tratar de enfrentarnos... Unas impresiones un poquito más ya... Más razonadas... Más probadas de... Y bueno... Ya cada uno en función de lo que busque... Que ahora sí que... Podemos decir que... Ha llegado la red virtual... Al PC, ¿no? Al PC, sí... Ya falta Sony nada más... En octubre... Que llegará para Sony... Pero sí... Ya tenemos HTC Vive... Y Oculus Rift... Sí... Oculus Rift... Así que... Hay que recordar también que... El que se quiera comprar un Oculus Rift... Ahora mismo van por agosto... O sea que los que no lo tengan reservado... Lo llevan crudo... En este sentido... HTC por ejemplo... Sí que tiene mucha mayor disponibilidad... Porque creo que... Ahora mismo si no recuerdo mal... Para mayo... Quien sabe si... Si esos pedidos de Oculus Rift... De agosto, ¿no? Ya incluso... Bueno, a ver más lo ocurre con todos... Pero lo mismo ya lo puede... Que venga junto... Con las dos opciones... Muy bien... Pues yo creo que... Como unboxing ha estado bastante bien... Hemos hecho el unboxing del Vive... Un pequeño versus aquí de los dos... En cuanto a ergonomía simplemente... Ya os digo... Ergonomía, sensaciones... Nada más... Y bueno... Pues ya en los próximos días... Os iremos contando ya más detalles de ambos... El análisis del Oculus Rift... Lo tenemos ya... Terminado prácticamente... Lo podréis ver... Yo creo que ya el día siguiente... De ver este unboxing... Y el de HTC by... Pues nos ponemos a trabajar con él... Inmediatamente... Muy bien Robiano... Pues muchas gracias como siempre... Y hasta la próxima... Nos vemos amigos...